Amigos, en el Conce de Colima me encuentro con la campeona de la NGDL de Nebola. Tristemente te llamo la del Torra, pero ¿cómo te recibe la gente de Colima? La verdad me recibió muy bien, esta vez nos llevamos la victoria, pero eso sí creo que fueron limpios. Decimos ahora que es duro, queremos la verdad la revancha. ¿Qué dices de tu acompañante, de tu rival, que son especialmente de aquí de Colima y muy queridos? Sí, también a él le di duro, nos dimos rezo, me dio a soltones y todo, pero a pesar de que soy mujer, no me lo dejé, pero es arreglante. ¿Qué se espera de Nebola en Guadalajara, especialmente a la NGDL de un reto que te ha salido del campeonato? Sí, la verdad soy muy agradecida con la NGDL por haberme dado la oportunidad por este campeonato, salimos victoriasos y para mí es una gran victoria de mi carrera. Va que va, amigo de Teleconce, ya lo digo, mi amiga de Nebola, para las cámaras de Teleconce.